Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy vengo a traeros la respuesta a dos preguntas. La primera sería, ¿debo crearme una cuenta de YouTube? Que sería, ¿cómo debo consumir vídeos de YouTube? ¿Qué me puede aportar? La segunda sería, ¿debería crearme un canal de YouTube? Es decir, en vez de consumir, crear vídeos. Entonces, bueno, ya os puedo contestar con antelación de que mi respuesta es sí. Pero ahora a través del vídeo vamos a profundizar en los detalles y os voy a contar mi experiencia personal que he tenido en esta plataforma y cómo he pasado de consumidora a crearme un canal de YouTube. Para poneros un poco en contexto de mi situación actual, yo hace unos meses me mudé a Canadá. Yo soy de España. En concreto, estos últimos cinco años he estado viviendo en Madrid. Y bueno, decidí venirme a trabajar a Canadá y aquí estoy. Llevo unos meses desde finales de enero de este año, 2020. Y bueno, yo vine aquí, vine sola. Y bueno, me encantan los desafíos. Realmente disfruto haciendo cosas nuevas. Esto de tener una experiencia en extranjero, llevaba años queriéndolo hacer. Tenía la espinita aclarada y sabía que esta sería una muy buena oportunidad para crecer profesionalmente y también personalmente, claro. Pero al final las cosas no son lo que uno espera. Entonces, mes y medio después de venir aquí, todavía me estaba adaptando, pues aparece el coronavirus y nos pone la vida paces arriba. Pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Tuve la oportunidad de trabajar desde casa. Mucha gente no ha tenido esa oportunidad porque su trabajo no les permite trabajar remotamente. Entonces, mucha gente tuvo que dejar de trabajar. Y bueno, en este sentido, la verdad que muy contenta. Pero claro, como recién llegada, pues no me lo esperaba, la verdad. Y fue como todos mis planes se fueron al carajo. Y porque claro, yo tenía en mente pues llegar a Canadá, visitar Canadá, incluso visitar Estados Unidos, Latinoamérica. Era mi primera vez en el continente americano. Y claro, yo tenía en mente muchísimos planes, ¿no? Pero al final la vida es así, te da sorpresas. Espero que en un futuro sí, me encantaría. Pero bueno, de momento pues hay que posponerlos y adaptarse a la situación. Entonces, bueno, personalmente era todo un cambio, pero no estaba en realidad tan mal. Porque bueno, me encanta hacer actividades al aire libre y tal, pero también soy una persona que está muy a gusto en casa. Soy muy casera y realmente disfruto la soledad. Entonces, ni tan mal. Bueno, la parte más dura fue a nivel profesional, porque yo llegué aquí a un rol completamente nuevo, un idioma completamente nuevo. Bueno, en realidad dos idiomas completamente nuevos, porque yo me vine, estoy viviendo en Montreal, que la mayoría es de idioma francés. Entonces yo francés no sé, yo me comunicaba con inglés. Entonces, la gente aquí se siente más cómoda comunicando en francés. Entonces, bueno, eso se le suma al hecho de que yo tampoco había estado nunca en un país por varios meses hablando en otro idioma que no fuese español, pues se nota. Entonces, bueno, eso, llegué a un puesto nuevo, con actividades completamente nuevas, en una empresa nueva donde las cosas se hacen de manera particular y completamente distinta a otras empresas. Tienes que aprender nuevos procesos, etc. Y a todo eso se le suma que estuve en proyectos bastante complejos, en situaciones bastante difíciles, con personas también bastante difíciles, teniendo que lidiar con todo esto. Entonces, fueron unos meses bastantes duros los primeros aquí. Además, cuando estás trabajando desde casa en una situación de pandemia, el trabajo se convierte como en toda tu vida, no haces mucho más. Entonces, te afecta bastante. Estuve bastante negativa por unos meses, pero bueno, luego poco a poco empecé a ver la luz. Me hice más resiliente y la verdad que ahora, con la perspectiva actual que tengo, creo que en realidad ha sido una experiencia que me ha venido genial y que me ha hecho crecer profesionalmente un montón. Entonces, personalmente, el coronavirus realmente no me ha resultado tan horrible porque, como ya he dicho, sí, soy una persona muy sociable que le encanta reunirse con gente y todo eso, pero también me encanta la soledad y estar en mi casa y ponerme una serie y vermela del tirón y pues estar en mis cosas. Entonces, bueno, otra cosa también que hacía bastante para animarme es poner música. A mí la música me ayuda mucho. Entonces, bueno, pues ponía vídeos de YouTube y entonces es así como empecé un poco a usar más a menudo la plataforma. Además, YouTube tiene esta magnífica herramienta que te recomienda vídeos según lo que te guste a ti y todo eso. Entonces, yo desde siempre veía vídeos de reviews tecnológicas, de smartphones y cosas así, aunque las veía ocasionalmente. Pero bueno, ahora en esta etapa pues empecé a verlas de forma mucho más sistemática. Review que veía de que salía de una cosa nueva pues me la veía entera. Igual me ha pasado con los vídeos así de moda, ¿no? Me he visto vlogs de muchas youtubers de moda que la verdad resulta muy entretenido. También incluso empecé a ver gameplays, sobre todo de Among Us, el juego este que está de moda, que bueno, al principio pensé cómo puedes ser tan aburrido, es un juego súper simple, cómo puede estar de moda. Claro, luego lo empiezas a jugar y ves lo interactivo que es, lo dinámico, lo entretenido, porque te echas muchas risas de las conversaciones que se tienen eligiendo al impostor. Entonces la verdad que este juego me ha venido súper bien, sobre todo para jugar con gente, porque no tienen que estar aquí, puedes jugar con gente que está en cualquier parte del mundo y a mí me ha venido estupendamente, la verdad. Bueno, en definitiva creo que YouTube es una fuente de recursos enorme, es una fuente de entretenimiento también muy grande y puedes encontrar cualquier cosa que busques. Con Google sí, puedes encontrar literalmente cualquier cosa y realmente verlo, encontrarlo súper deprisa, pero creo que YouTube tiene una manera mucho más eficiente y divertida de descubrir cosas nuevas, también en el aprendizaje. Creo que es mucho mejor aprender a través de vídeos que aprender a través de un texto en Google. Entonces cuanto más vídeos veía, más curiosidad me entraba acerca de este tema. ¿Cómo crean este tipo de gráficos? ¿Cómo hacen la edición de vídeo? ¿Cómo crecen en YouTube? ¿Cómo se les ocurren las ideas? ¿Sería difícil el hacer todas las anteriores? Entonces cada vez me interesaba más y más todo el tema de creación de vídeos y empecé a ver tutoriales de edición de vídeos y vi que había un trabajo muy grande detrás de todo eso y en vez de echarme para atrás, de alguna manera me llamaba más la atención. Y a eso se le suma que me di cuenta que yo necesitaba expresarme, que tengo un montón de cosas que contar y pensé, bueno, ¿de qué mejor manera para hacerlo que a través de vídeos? Además, bueno, en la situación que estoy, que al final estoy sola con mis amigos y familiares a al menos 5.000 kilómetros de distancia, pues podría ser muy entretenido y aportarme muchas cosas, ocupar mi tiempo en algo así. Entonces, bueno, yo cuando decidí esto estaba muy entusiasmada y todo esto, pero claro, dije, bueno, tienes que poner argumentos racionales a todo este entusiasmo. Entonces dije, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo todo esto, no? La creación de vídeos... Tengo tiempo para hacerlo porque, claro, actualmente yo estoy trabajando full time y pues tengo poco tiempo libre y ese poco tiempo libre que tengo ya le tengo ocupado. Pero claro, pues empiezas a valorar, ¿no? Las actividades en las que empleas ese tiempo libre y al final ves, pues, ver series random que no te aportan nada y dices, bueno, pues puedo disminuir eso y empezar a tomar tiempo de ahí y emplearlo para esta creación de vídeos, ¿no? Al final tienes que valorar las cosas que te aportan menos y las que te aportan más. Y sinceramente creo que me entretiene mucho más todo el proceso de creación de vídeos, ¿no? Con el pensar una idea, hacer tu indagación sobre esa idea, ¿no? Buscar cosas... Todo el proceso de edición de vídeo me parece súper chulo. Al final todo el proceso creativo, ¿no? El pensamiento creativo, el desarrollo propio de ello, me parece súper interesante y estoy muy entusiasmada. Y seguramente sea mi nuevo hobby. Entonces, en resumen, esto es lo que voy a hacer. La verdad que creo que hoy en día es súper accesible poder ser creativo. No hay mejor manera que mediante un vídeo. Primero, te expresas a ti mismo, pones tus ideas en el mundo, puedes ayudar a otra gente también con esas ideas y no hay nada más entretenido. La verdad que estoy muy contenta. Hasta aquí hemos llegado. Gracias por verme. Realmente aprecio mucho tu tiempo. Y si estás empezando con tu propio canal o quieres empezar, pues nada, al menos saber aquí en la caja de comentarios que está abajo. Y bueno, quizás nos podemos ayudar unos a otros, ¿no? Con las ideas que tengamos y las distintas experiencias que tengamos comenzando un canal. Muchas gracias otra vez. Muchos besos. 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 ¡Gracias!